¡MÚSICA! Última fecha del grupo B se enfrentaban los Sicardis y Deli Urquiza FC. ¿Cómo le va, don Mario? ¿Cómo le va, señor Cano? Le digo un partido donde tuvimos un invitado de lujo que, le cuento, fue el agua. Ah, sí, sí. ¿En forma de lluvia? Exactamente. Ahí lo vemos a Cristian, el árbitro del encuentro. Todo listo en el protocolo. ¿Cómo salían los Sicardis? Mono Villalba, Larco, Cristian Mazaro, Décima, González, Leandro y César. Alurralde, Espinillo, Bullaude, Cabrera, José Mazaro y Agustín Mazaro. Así es, con el número 30. Acá vamos a ver la disposición táctica. El 3-3-1, le cuento, los Sicardis estaban estrenando Kazaka. Están con la camiseta de Argentina, los chicos. Algunas bajas no estuvo Ortiz, por ejemplo, en el fondo. Y por eso Cabrera tuvo que ocupar ese lugar. Normalmente juega en la mitad de la cancha. Deli Urquiza FC respondía con Hernández en el arco. Davies, Barbera, Granada, Urbaez, Bastidas, Guedes, Ramírez, Mendoza, Simon, Mesa y Edgardo Heredia con el 24. Acá vamos a ver la disposición táctica. El 2-4-1 cuando está sonando un celular por acá. Y le digo que se clasifican los Sicardis. Ganó con comodidad. Y va a enfrentar en cuartos de final a Cate Nacho, equipo con el que perdió en la fase de grupos por 3-1. Así es, así es. Lindo partido. Goleada, ¿no? Sí, sí, sí. Fue un partido donde lo pudo resolver el conjunto de los Sicardis. Deli Urquiza hizo un buen torneo, señor Cano, para hacer su primera participación. ¡Mira acá la pelota que pegue en el palo si entraba esta, señor Cano! Era otra la historia, así se dice. Sí, tremendo, buen tiro. Me parece que el que remata es Omar Guedes. Un paso en falso ahí del mono. Y después parecía una mano de Buyaude, ¿no? Sí, sí, sí. Medio raro ahí, ¿no? Sí, porque le toca medio entre el hombro y la mano, le digo, nadie la reclamó. No, no, no. Pero era para reclamar. Sí, y le queda acá décima a David. No, qué bien que juega atrás. Guedes se equivoca acá en la salida. Ya está, se molestan los dos. El que termina definiendo es David décima. Y una gran respuesta de Anderson Hernández. Y se enoja ahí César también González porque pensaba que estaba mejor ubicado. Vamos a ver ahí la respuesta del arquero. Sí, le digo en esta jugada, se escuchó el grito de Cachabacha. No se peleen por la pelota, háblense. Claro, claro, claro. Eso mismo le digo yo a Barney y a Damián. Claro, por supuesto. Que viven chocándose, ¿ah? Siempre, siempre. Y ni le digo el Cascarrabias Castro. Levantan la pelota décima a David. Recupera bien Omar Guedes. Uy, qué hermoso caño. Tremendo. Se me va lírico de la semana. El cinco, poesía pura de Guedes. Qué hermoso lírico. Es recuperación y este caño hermoso. Brillante. Fantástico lo que hizo el defensor de Deli Urquiza. Qué distinguido. Sigue la jugada. César González. David décima. Bailón, acá se juntaron muy bien. Y qué bien que resuelve el paraguayo. Levantó de zurda para mandarla a guardar uno arriba a los Sicardi. Esta vez no se pelearon y esta vez salió bien. Terminó en la red del arco de Deli Urquiza. Vamos a ver qué bien que se encuentran Décima y César González. Y qué linda la camiseta de Argentina 2018. Sí, 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 señor Cano. Son jugadores que vienen jugando hace mucho tiempo juntos, ¿no? Se entienden muy bien. Masaro también los asiste permanentemente. Se complementan bien. Y también le ha dado velocidad Leandro González, el hermano de César. Le cuento. Se juntan nuevamente el derechazo. Y la pelota me parece que pega en el palo. Ya caían algunas gotas. Sí, sí, sí. Ya estaba media empañada la lente de la cámara. Vamos a ver si llega a pegar en el palo. No pude verlo bien. Es un equipo que tiene mucha velocidad. El equipo de los Sicardis. Vamos a ver la definición de César. Y no, pasa cerca. Sí, los chicos, le digo, en el primer partido me dijeron que no diga que son candidatos. Pero yo lo vuelvo a decir. Para mí los Sicardis son candidatos. Uy, no. Pero tiene miedo usted porque tiene fama de mala suerte, Mario. Ah, no me diga. Y la perdieron acá en salida el zurdazo. Anderson se resbala. No te puedo creer. Claro, la cancha estaba mojada. Y después salva ante el remate del Piojo al Urralde. Sí, sí, ahí lo vemos bien al arquero. Anderson respondiendo muy bien frente al tiro nuevamente de César González. Y si no llega a levantarse, pues se le resbala el pie de apoyo. Exactamente, se resbala. La cancha estaba mojada. Ahora déjeme decirle algo, señor Cano. Muy bueno cómo drenó la cancha. Porque el día anterior llovió una barbaridad. Sí, sí, sí. La verdad que hicieron algunas mejoras en Platense, que es de primera, señor Cano. Exactamente, felicitaciones para el calamar, que volvió al lugar donde nunca debió irse. Exactamente, como tantos equipos del fútbol argentino. Correcto, va Espinillo. Va el defensor que se manda al ataque. Qué lindo el caño de oreja. Y después me lo bajaron a Espinillo, que ya está siendo recurrente, tirando líricos. Sí, sí, sí. Y otro que tiene facilidad para los líricos. Hermoso, Caño. Sí, sí, sí. Aparte, gana la falta. Siendo defensor, se mandó nomás. Muy bien por Espinillo. Minuto 17. Décima David. Y mire cómo le pega, me parece, con el taco. A ver, vamos a ver la repetición de Cachabacha. Sí, mire, muy cerquita. Muy bueno el gesto técnico. Si entraba era un golazo, ¿eh? Muy bien por Mazzaro. Y cómo llegaban los Icardis. Anderson Hernández, pobre, porque le llegaban por todo lado. Va Unai, va Urbaez, se equivocan en la salida, recupera. Y ahora sí la manda a guardar Cachabacha, Mazzaro. Les cuento, es el primer gol de Cachabacha en la Copa de Verano. ¿En serio? Sí. No, si me lo preguntaba no le iba a creer, ¿eh? No le iba a contestar eso. Pensé que había marcado ya algunos goles. Un abonado, ¿no? En marcar para los Icardis. Y ahí vemos la definición de Cachabacha. Lo que sí le digo, tiene varias asistencias. Sí, sí, sí. Un jugador completo. Totalmente. Cabrera, el surlazo. Y bien, Hernández. Porque hubo un desvío en el medio. Bien, el 14. Sí, sí, sí. Muy bien por el arquero que le estaban haciendo, como decía bien usted, hace un rato lo estaban haciendo trabajar a Anderson Hernández. Y mucho, le digo. En el segundo tiempo, en un momento se enojó y dijo, quiero salir a jugar. Quiero correr un poco. Le vamos a poner a usted contra los Icardis a ver si lo hacen trabajar. Que nunca lo vi trabajando usted. Ah, no me diga. Oiga, pero tuve una semanita y le digo, me la pasé trabajando. Sí, 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 sí. Mucho, mucho, mucho laburo. Y viene bien Cachabacha. Le empieza a pisar el 5. Bueno, el pase para César. Ahí a colocar era buena. Era buena la de César González. Ya estaba en cancha también, Leandro. Así es, así es. Ya se juntaban. ¿Son hermanos? Sí, son hermanos, señor Cano. Estaban los hermanos González en cancha. Juegan muy bien, le digo. Se entienden muy rápido. Leandro González, un jugador de muy buenas condiciones. Y esta fue una plancha terrible, por supuesto. No hay mala intención de González, de Leandro. Y el que se lleva la peor parte es un I. Vamos a ver ahí la repetición. Estaba muy dolorido, como lo podemos advertir en el plano que nos regala Damián. Ahí el rebote de Hernández hacia adelante. Y sí, sí, sí. Tiene la intención de jugar la pelota justamente, pero sí, le va muy fuerte. Sí, va con la plancha arriba. Bien el árbitro, porque cobra la falta y lo amonesta. Por supuesto, bien también Leandro por pedirle disculpas, como corresponde. Afortunadamente, Unai se recuperó unos minutos más adelante. Y lindo, acá el lírico de Davis. Así es, vamos a ver la repetición, señor director, por favor. Sí, sí, lindo, acá. Sí, pasó muy bien. Esto le digo, hay que darle tiempo a Deli Urquiza. Son sus primeros partidos. Hizo un punto. Tuvo algunos muy buenos rendimientos. A medida que vayan sumando partidos, los esperamos en la apertura. Seguramente van a tener una mejor participación. Así es. Cuando vemos ahí la llegada al Ruralde, si no me equivoco. Sí, sí, ha tenido muy buenas individualidades. Un buen arquero también. Y colectivamente ha trabajado también. Bien interesante lo de Deli. Y lo que corrió el hombre que tiene la pelota, ¿no? El piojo al Urralde. Y no te puedo creer, te me vas a los bloopers. Estaba solo, solito, solo se lo perdió. Quiso definir de primera César González. Levantaba los pantalones a lo Martín Palermo. Hay un caño, una especie de caño que pasaba por ahí. Y solo César González. Oigan, muy bueno el pase también del piojo. El piojo lo que corre, lo que marca, lo que juega. Asiste, convierte. Bueno, otro de los grandes talentos que tenemos en Goli. Y un histórico además. Está desde las primeras temporadas de Goli. Sí, por supuesto. Allá en sede Banade. Y acá mira el que salva. Es otra vez Anderson Hernández. Clarita situación para los Sicardis. Una mención especial para el arquero que ha tenido una actuación brillante. Pese a los goles que recibió. Pero la verdad ha tenido muy buenas intervenciones. Y no solo en este partido, le digo. Sino en toda la copa. Ha sido muy destacado lo del 14. Hernández. Intenta. Acá ya estaba Simon. Mesa. Recupera a González. Viene la pared. Con el piojo. Con Alurralde. Qué buena jugada de Leandro. Pasó nomás. Salva. Hernández. Pero le queda el rebote a César. Y se empezaba a liquidar la historia. Tres arriba los Sicardis. Interesante. Lo del número siete. Leandro González. Que la lleva ahí al ladito. Como pegadita. Y no se la pueden sacar. Después abre. En realidad define. Y después le queda a su hermano. Muy bien el arquero. Pero no tiene ahí la cobertura defensiva adecuada. Y cuando cambia de ritmo. Leandro González. Agarrate. Activa tu modo deporte. Con MD Camisetas. Cazacas espectaculares. Seguilos en arroba MD Camisetas. Bueno. Hacen un laburo increíble. Altamente recomendados. Y viene acá la jugada. Y hasta décima lo cerraron justito. Justito esta vez llegó. Sí. A cubrir la defensa de Liurkiza. Y acá vamos a ver la reiteración. En la GoPro Sur. El toque me parece que es de David Décima. Se abre muy bien. Ahí César González le devuelve la pelota. Y el que salva es Heredia. El 24. Y después veíamos una pifia. Me parece que era de bastidas. Así es. Minuto 19 Mario. Sí. Eran los últimos minutos del complemento. Guedes. La pisa. Recupera. Décima David. A ver qué hace el once. Muy destacado. Un gran partido. Qué bien que mete el cuerpo César. El taco es perfecto para su hermano. El derechazo. Y otra vez Hernández. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Increíble lo del arquero. Se estaba floreando el equipo de los Sicardis. Y el arquero les decía que no nuevamente. Y sigue la jugada. Y otra vez Hernández. El derechazo. Bueno. Ahora usted debe entender, señor Cano. Por qué después Hernández decidió salir y jugar. Claro. Claro. Sí, 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 sí. Y me imagino que lo sacó figura de partido, ¿no? Claro. Por supuesto. Le vamos a hacer. De su equipo. Exacto. Le vamos a hacer su respectiva gol y card. Ahora también le digo. Cuando salió del arco se sintió. Sí, sí. Ahí lo quiero ver. No me spoileé, por favor. Por el minuto 20. Pastidas. Cada vez más fuerte. La lluvia ya está. Unai no te puedo creer. Qué mala fortuna. No quiso entrar esa pelota. El 10 tuvo el descuento. Vamos a ver acá la reiteración. A ver. Vamos a ver. La saca casi sin mirar el mono Villarba. Y Urbaez que lo tuvo, ¿eh? Sí. Y le cuento. Estaba estrenando nuevo look también en el Puma Masaro. Se ha cortado el pelo. Ay, no lo vi. No lo vi. No lo llegué a ver. Y mira acá. Una nueva jugada. Era parecida a la anterior. Cada vez llovía más fuerte, señor Cano. Tremendo. Recupera Cachavacha. Mire, son tres contra uno. César, David, César y adentro. Cuatro arriba los Icardis. Sí, sí. Ya goleaba el equipo de los Icardis. Quedaba muy expuesto el arquero solo contra tres jugadores. Y ahí me parece que venía el cambio, ¿no? Exactamente, señor Cano. Sí, asumía riesgos del Urquiza porque quería descontar. Fue al frente y en ese córner. Bueno, no quedó nadie atrás para hacer la cobertura. Y eso lo aprovechó muy bien los Icardis. Que justamente tienen gente muy rápida en los últimos metros. Viene acá. Va a venir el derechazo. Ya estaba Simon Messe en el arco. Y claro, acá se notó que no es arquero Simon. Claro, claro. Como cuando lo ponemos a atajar a Barney, que la mueve mucho. Pero después cuando lo ponemos en el arco se nota. Décima David marcaba. Así es. Se ponía el 5 a 0 la manito. Mire, todavía ni siquiera se había puesto la pechera bien Simon. Quedaba más o menos como un babero. Claro, sí, sí. Sí, sí. Me acuerdo de un meme de Messi que había. Minuto 23. Buyaude. Cabrera el zurdazo. Y tremenda bomba del zurdo para poner el 6 a 0. Y acá le hablábamos con Barney. Bueno, segundo partido. Llovían goles. Y el agua también empezaba a aparecer. Tremendo. Sí, yo estaba en la comodidad de mi casa. Ustedes ahí trabajando ese domingo. Y lo que llovía, madre mía. Y vamos a ver. Y justamente lo ponen a atajar. Y justamente ese bombazo de Cabrera, que es un gran jugador, lo mató. Y después ya volvió al arco. Pero cuando salió a jugar no se cambió la casaca. Y va Cachabacha. Mazaro traba y pierde. Recupera la pelota del Urquiza. Y va Granado. Va el 2. Se manda al ataque. Viene el centro. A ver la Pisa Heredia me parece. La perdió nomás. Va Cabrera. Se viene la contra de los Sicardis. A ver Migue. ¿Va a sacar el zurdazo? No. César. Décima David. Con un toque sutil para poner el 7 a 0. Que vendría a ser el resultado definitivo. Bien ahí décima David. Definiendo otro gol para su haber con el pantaloncito de Boca. Vamos a ver ahí. Bueno, la habilitación de González. Que se la deja. Venía de frente. Gorazón. Sí. Y no había tiempo para más. Ganaron los Sicardis 7 a 0 ante del Urquiza FC. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!